El título del conversatorio entonces es proyectar la extensión en ISEF apostando a la producción de conocimiento y ya que la introduzco nos van a aportar Débora Gribó, Humberto Tomasino y Felipe Estebenazzi que son quienes ustedes ven, me imagino que las conocerán y la conocerán y yo lo que voy a intentar es comentarle muy brevemente, comentarle dos cosas que me parece que hacen O3 a la importancia de estar conversando hoy sobre esto el tema es desde mi perspectiva fundamental también lo intentaba decir la vez anterior cuando abriamos el primer espacio de conversatorio no hay la posibilidad de proyectar la extensión desde el lugar donde lo estamos viendo en la dirección sin pensar la extensión como un proceso de producción de conocimiento creo que ahí hay una apuesta muy grande que la institución, la Universidad de la República de ESO a la cual ISEF intenta de esta manera aportar quizás sí con esta intención de darle una proyección a mediano plazo por lo tanto vamos a escuchar con mucho interés lo que tengan para proponer quienes hoy nos visitan porque de alguna manera entiendo que este debate sigue planteado o esta intención de entender y conceptualizar a la extensión como un proceso de producción de conocimiento es el que nos interpela y nos sigue interpelando para pensar como lo hacemos en periodos de tiempo más largo bueno, decía voy a mencionar dos o tres cosas que contextualizan la importancia para que, la importancia de que la extensión sea pensada como un proceso de producción de conocimiento esas dos cosas son el CSEAM, la Comisión aprobó la propuesta que ISEF hiciera de este plan de desarrollo de la extensión hace un mes esto no lo teníamos, estábamos en pleno proceso y hoy está yendo esta propuesta al ámbito del CDC esperamos con mucho interés a ver qué es lo que en el ámbito del CDC se va a discutir al momento de que llegue esta propuesta fue muy bien considerada, muy bien ponderada que esta idea de que ISEF estuviese proyectando las actividades de extensión en un periodo de tiempo que excediera los años lectivos ya más o menos lo sabíamos lo menciono porque nos pone en un escenario en el que este segundo conversatorio ya se contextualiza en haber de alguna manera formalizado este proceso se inició el trabajo en el grupo que va a hacer el seguimiento a todas estas instancias lo cual nos da un marco institucional inédito o bastante innovador diría, que es súper desafiante pensar cómo vamos a hacer esto creo que es también algo que nos tiene que mantener alertas además por un segundo punto que se viene resolviendo también hace muy poquito tiempo que es que ISEF ha logrado hoy decidir por unanimidad eliminar las restricciones en el ingreso en una de sus cuatro sedes en este caso en Paisandú para nosotros estos procesos no es azaroso no es anecdótico que se den en simultáneo nosotros estamos logrando proponer esto y hacerlo con convicción y con tranquilidad de que hay en qué apoyarlo porque estamos pensando que la proyección de un ingreso sin restricciones se hace asociado a un desarrollo académico bueno, venimos haciéndolo en enseñanza en investigación y extensión desde hace un montón de tiempo y eso es lo que nos da la tranquilidad decía de que lo vamos a hacer con seguridad con la seguridad de que nos vamos a encontrar con problemas pero vamos a tener herramientas para resolverlos en este caso el pensar la proyección de la extensión como un proceso de producción de conocimiento entiendo también trae herramientas muy importantes para poder pensar estos nuevos desafíos que nos vamos a encontrar en una perspectiva de ISEF como un servicio universitario sin restricciones en el ingreso por mi parte quería introducir o contextualizar un poco estas dos cosas entiendo que después capaz conviene hacer una presentación un poco más formal de quienes van a estar hablando después que yo termine pero para la institución estar abriendo este segundo conversatorio en el que vamos a escuchar aportes que nos propongan pensar la producción de conocimiento la extensión como aportando a la producción de conocimiento como parte central de los procesos de producción de conocimiento que ISEF esté impulsando es bien importante tenemos un CDC que va a estar conversando sobre esto en breve esperamos y tenemos una institución universitaria de la república que hoy tiene que enfrentarse por primera vez al desafío de revertir una situación de restricciones en el ingreso hacer esto en simultáneo me parece que es algo de nuevo decía que no sucede por casualidad y que nos pone frente a desafíos que quizás tengamos que resolver de maneras creativas y que entonces ahí con mucho gusto vamos a escuchar a quienes van a hablar ahora por mi parte diría nada más muchas gracias de nuevo por el espacio y bueno ISEO a que ustedes pasen bueno muy bien simplemente agregar incorporar a todo esto que a esta bienvenida y a esta contextualización que hace Franco este digamos este conversatorio situarlo en lo que es en el marco de una propuesta en este 2019 que rumbo al desarrollo de este plan quinquenal en el que ISEF se está queriendo embarcar pretende en 2019 abrir un espacio de consulta de diálogo de intercambio a la interna del Demos ISEF y de diálogo que también a partir de las mesas de diálogo que se van a iniciar en el mes próximo en noviembre incorpore también la voz y las demandas y las necesidades de otros actores sociales este entonces bueno estamos los estamos recibiendo les estamos dando la bienvenida en el marco de este segundo conversatorio que tiene como esta intención que este tiene todo este fundamento y este impulso del que hablaba Franco y también que elige esta manera digamos de llevar adelante este proceso una manera que intenta hacerlo más democrática y participativa que sea posible y sobre todo que nos habilite a la interna de ISEF a poder escucharnos debatir y pensar en conjunto sobre qué extensión estamos queriendo proyectar y qué extensión queremos ir como construyendo desde ISEF entonces bueno tuvimos un primer conversatorio a fines del mes de agosto que fue donde tuvimos como invitadas a las directoras de los departamentos académicos de ISEF que compartieron los lineamientos y el modo en el que están proyectando y pensando la extensión desde los departamentos académicos y en este segundo conversatorio entonces le estamos dando la bienvenida a y voy a leer para hacer la presentación formal que anunciaba Franco a Débora Grigó directora del programa Apex Cerro de LAR licenciada en psicomotricidad profesora titular de la licenciatura en psicomotricidad y ex integrante del ejecutivo de la asociación de docentes de LAR 2012-2015 al profesor al doctor Felipe Esterenazzi doctor en educación profesor adjunto del departamento de pedagogía política y sociedad del instituto de educación de la facultad de humanidad y ciencias de la educación y profesor adjunto del área sector cooperativo y economía social y al doctor Humberto Tomasino profesor agregado del área de extensión de facultad veterinaria coordinador de la maestría de educación y extensión rural y prorector de extensión de la universidad para el periodo 2006-2014 La idea en nuestra propuesta es que los invitados puedan hacer breves presentaciones va a comenzar Débora continúa Felipe y va a cerrar el profesor Tomasino y a partir de estas presentaciones la idea como en el conversatorio anterior es que podamos abrir un espacio de diálogo e intercambio que nos permita pensar un poco en conjunto así que por ahí si les parece pasamos a la dinámica ¿estás bien ahí Débora o querés cambiarte? No, no muy bien muchas gracias aquí también bien bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación siempre un placer poder estar compartiendo además en esta dinámica de conversatorio algunas ideas preocupaciones y bueno que sea solamente un disparador lo que cada uno de nosotros diga para poder seguir pensando por ahí decían bueno no quiero olvidar felicitar al CEF yo lo felicité particularmente al director a Franco en relación a la toma de decisiones hacia el abrir las inscripciones en el CEF me parece que tiene que ver con un concepto de nuestra universidad así que me parece que es una decisión bien valiente que toma la institución yo vengo de una institución de origen la UTM la Escuela Universitaria de Tecnología Médica que está padece desde hace muchos años el tema de los de los cupos por unas múltiples causas y soy de las que comparte la idea de que hay que empezar a abrir porque si no a veces las realidades institucionales no son vistas por una lógica a veces muy perversa de nuestra propia universidad entonces felicito a los compañeros vengo además de una disciplina la psicomotricidad que tenemos como cierto parentesco y decía con unos compañeros antes con los licenciados en educación física y entonces me gusta compartir con ustedes algunas ideas también uno habla desde el lugar que se fue formando y fue construyendo esto que yo ahora voy a compartir con ustedes por otro lado decía la compañera la extensión yo también desde la formación que uno tiene no puedo pensar la extensión desligado del concepto de universidad que también uno tiene no puede como fragmentarse así y también la extensión la ligo por lo menos aspiro a poder trabajar hacia un concepto de extensión que tiene que ver con la integralidad me parece que hay que ir hacia ahí es un proceso es un trabajo largo no digo que creo que estamos lejos también de eso pero bueno vamos caminando hacia ese lado lo que yo hoy traía un poco para compartir y tiene que ver también con la coyuntura actual de toda la región porque es ahí preocupante el papel de la universidad también en una situación regional latinoamericana que es muy preocupante y que bueno y la universidad tiene algo que decir sin más hoy hablábamos con la compañera de lo que está sucediendo en Chile y me parece que estas cosas no las podemos desligar porque tiene que ver una extensión también entonces por eso también se me ocurrió que podía por lo que venían planteando los compañeros a lo mejor lo que yo aporto es más una cuestión general y conceptual y lo voy a transmitir desde mi lugar de una docente universitaria yo dentro de poco dejo la dirección del programa pero sigo siendo docente universitaria y desde ahí es que traigo algunas preocupaciones de la experiencia que tengo y desde el trabajo con los aciertos y los errores que se cometen y compartiendo esto con muchos otros compañeros así que bueno es desde ese lugar y que voy a compartir algunas líneas con ustedes que espero que sirvan como 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 disparadores y también desde docente universitaria también de un programa integral que tiene un lugar particular en el desarrollo de la extensión porque ahí hay un tema y no es menor esto por sin más no preciso tampoco profundizar en esto porque lo que ha sucedido en particular con el programa Apex y con lo que se dio en llamar su redimensionamiento como una viñeta me parece bien interesante para pensar bueno qué lugar tiene la atención en nuestra universidad y los obstáculos que surgen cuando un programa empieza a pensarse y a pensar en el marco de una universidad me parece que eso hay registros sobre eso no voy a profundizar así que estos programas son una clara expresión de una universidad encuadrada en un pensamiento latinoamericano es en este sentido que entendemos que la universidad así como otras instituciones expresan ya desde su origen una intención política hegemónica expresión de un poder desde su origen pasando por diversas etapas y concepciones e influencias desde la universidad napoleónica cungolteana norteamericana y finalmente la latinoamericana en un proceso entrelazado donde existen relaciones e influencias en varios sentidos no podemos dejar de visualizar que siempre la organización institucional se despliegue en función de determinados intereses vinculados a realidades sociales que se encuentran en estrecha relación con los países hegemónicos de turno en un proceso en un proceso en la región de transformación signado por una fuerte intención emancipadora en nuestra latinoamérica liberadora el cuestionamiento de una universidad que incorpora la lucha obrera junto a los estudiantes intelectuales es un acontecimiento sustantivo y claramente identificatorio de nuestra universidad es orgullo de nuestra universidad esa síntesis que hace la universidad uruguaya se producen tensiones y es clara la disputa entre quienes piensan la universidad como reproductora y quienes la conciben como actor parte de un proceso transformador en ese sentido las palabras de Ranciere cuando habla de la posibilidad de emancipación cuando nos dice lo que puede por esencia un emancipado es ser emancipador dar no la llave del saber sino la conciencia de lo que puede una inteligencia cuando se considera igual a cualquier otra y considera a cualquier otra como igual a la suya para ello nosotros consideramos que es imprescindible un acto de tomar posición en ese sentido formar parte y definirse en una postura ideológica que da cuenta de determinados intereses colectivos solidarios de mayor justicia social y que implican la dimensión económica política y cultural es decir se despliega y se construye íntimamente vinculado a las necesidades de la gente de los ciudadanos y de las ciudadanas enfáticamente reiteramos que no creemos y no adherimos a aquellas posibilidades que consideran una posibilidad de una universidad aséptica y neutra y eso incorpora la extensión defendemos los programas integrales y lo hacemos porque es en su existencia que vemos la posibilidad de construir una nueva ética en el campo del universitario y es en esta perspectiva que las dimensiones de la interdisciplina y la extensión tensionan al universitario y lo interpelan en el caso de la interdisciplina es un claro escenario de la incertidumbre como ruptura epistemológica que autoriza al otro en tanto protagonista portador de saber exige lo planteábamos ya en otras oportunidades desde una pregunta si es posible una práctica interdisciplinaria desde una concepción extensionista y nosotros pensamos que es necesario descentrarse de uno mismo generosamente compartir y aceptar la ignorancia como parte de la realidad en un sistema altamente competitivo e individualista como el actual y que en sus diferentes dispositivos supraestructurales contribuyen a formar personas en todo lo que se implica en cuanto a valores morales afectos emociones que se desarrollan en un entramado que hace posible el mantenimiento de una estructura perversa que privilegia la acumulación de la riqueza y no la distribución equitativa y justa que contribuye a mejorar la calidad de la vida es en este lugar donde podemos ubicar la diferencia sustantiva para pensar que universidad hablamos y de que extensión estamos hablando en la coyuntura actual tanto en el plano internacional como regional y local aparecen claras señales y hechos concretos de un cambio en la correlación de fuerzas es por eso que traía esto porque en lo personal estoy altamente preocupada de lo que está sucediendo y bueno Chile es el último ejemplo se impone una reducción de los presupuestos estoy hablando a nivel de lo regional y lo que también puede de alguna manera a lo mejor pasar acá de acuerdo a lo que suceda en los próximos días asignado áreas un cambio en el presupuesto asignado áreas en la salud o en la educación un control y reducción de políticas económicas que apoyan a los sectores más desafavorecidos legislación a favor de los controles migratorios entre otros son una clara señal de un retroceso significativo y notorio en posturas ideológicas políticas que habían logrado mejorar las condiciones de vida material para un número muy importante de personas por lo tanto pensar el lugar que les corresponde la incidencia que tienen los programas y la extensión no es menor en este marco de universidad que se piensa la institución universidad en tanto dispositivo instituido e instituyente se construye desde su origen con el objetivo de potenciar las bases materiales que permiten la permanencia de un poder hegemónico reflexionar sobre la universidad y sus características es pensar indudablemente en qué tipo de estado pensamos también en ese sentido García Linera que es el vicepresidente de Bolivia dice que las verdades las evidencias las legitimidades son arbitrariedades culturales resultantes de la trayectoria y historia de la estructura y funcionamiento del campo intelectual de sus procesos de acumulación verificación y competencia interna que han consagrado en cierto modo de entender investigar y nombrar el mundo nos parece bien importante en este sentido lo que dice Linera porque por lo que decía Franco en relación a la construcción de conocimiento de una perspectiva extensionista bueno acá tiene que ver con los relatos que construye la universidad y como eso incide en el desarrollo y la pertinencia de una investigación de la investigación que realiza la universidad históricamente la universidad se construye de una composición de clase que permite seguir sosteniendo una hegemonía cultural y económica que fundamentalmente mantiene determinados privilegios vinculados a las condiciones de producción y consolidación de intereses que satisfacen a las clases dominantes la universidad es una institución responsable en gran parte de la construcción de relatos que organizan el mundo y son los intelectuales los portadores de esas verdades podríamos denominar somos los intelectuales funcionales tomando a Gramsci pero las contradicciones surgen propias de esa existencia de la dialéctica existencial y también se encuentran y esa contradicción también la encontramos en la universidad la universidad desde su seno bueno es portadora de un relato hegemónico pero al mismo tiempo es la que posibilita la construcción de un relato contra hegemónico en una perspectiva emancipadora el antropólogo brasileiro Ribeiro decía que el desafío mayor con que nos enfrentamos consiste en elaborar un modelo teórico de una universidad que permita revertir el papel tradicional de la universidad para conformarla también como una fuente transformador de la sociedad y aquí se encuentra la justificación principal de la existencia y permanencia de la extensión de los programas el vínculo entre la extensión y los programas y también aparecen los principales obstáculos en un contexto que reivindica la existencia de una universidad latinoamericana se quiere implementar una falsa dicotomía entre la academia y lo ideológico siendo la construcción del conocimiento un acto esencialmente político ideológico desde la curricularización de la extensión en los nuevos planes de estudios nos encontramos con lo que podríamos denominar un mandato legalizado efectivizado las prácticas integrales entendidas como por diferentes elementos y aprobadas como corresponde posteriormente en el demos universitario y por los organismos de gobiernos correspondientes yo tengo acá un detalle de lo que son las prácticas integrales me parece que para aportar no voy a profundizar en eso pero esas prácticas integrales tensionan y disputan estilos de enseñanza características y responsabilidades docentes perfiles de profesionales e indudablemente la ética universitaria no podemos pensar en forma ingenua la existencia de un espacio universitario que opta por una metodología dialógica en la visualización y en el análisis de los problemas de la vida cotidiana el objeto de su investigación y sus posibles resoluciones la agenda universitaria no está separada del tipo de sociedad que aspiramos de cuáles son nuestras proyecciones en términos de qué tipo de sujetos somos qué valores jerarquizamos qué intereses defendemos etcétera pensar en términos de integralidad es definitivamente peligroso pues en primer lugar nos permite aproximarnos a la realidad desde la complejidad de la realidad misma estimula y provoca el diálogo de saberes partiendo de la premisa de un saber relativo e incorporando al sujeto colectivo nosotros estamos completamente convencidos de que es un estrecho que en el estrecho contacto con la realidad es que se hacen posibles otras prácticas prácticas que desde la experiencia educativa introducen el concepto de la multiplicidad y es a partir de ahí que se desarrolla la investigación pertinente en el campo de la extensión transitamos una etapa de cúrento avance capitalista donde cada acción humana adquiere valor de mercancía negociable en esta coyuntura se debate en organismos internacionales la subordinación del saber a organismos que orientan la investigación los estilos de enseñanza entre otros a las necesidades corporativas empresariales las resoluciones de la tercera conferencia regional de educación superior el CREES en el 2018 realizada en Córdoba Argentina en el pasado mes de junio insiste en la democratización del conocimiento como un bien social que garantice el buen vivir de nuestros pueblos según la resolución del CREES textual la educación superior a construir debe ejercer su vocación cultural y ética con la más plena autonomía y libertad contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y enhelados cambios de nuestras comunidades la educación superior debe ser una institución emblemática de la conciencia crítica nacional de nuestra América para eso también Sousa Santos nos describe que el área de extensión va a tener estos son palabras de Sousa el área de extensión va a tener un significado muy especial en el futuro inmediato en el momento en que el capitalismo global pretende reducir la universidad de su carácter funcionalista y transformarla de hecho en una amplia agencia de extensión a su servicio la reforma de la universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión y concebirlas de modo alternativo al capitalismo global atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión social en la profundización de la democracia en la lucha contra la exclusión social la degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural para terminar y ir acortando entonces la idea es que esperamos bueno generar la preocupación y el interés que implica tomar conciencia y en consecuencia crear acciones que permitan avanzar hacia la consolidación de estos espacios que son realmente transformadores que tienen una síntesis en los programas integrales como ven estoy defendiendo estos programas porque además ahora en este quinquenio y en este futuro inmediato hay mesas de análisis en relación un poco a la viñeta de lo que ha pasado en el programa APEX dispositivos que provocan reales desconstrucciones epistemológicas que interpelan lo instituido así que termino por acá gracias bueno muchas muchas gracias por la invitación este debo decirles que cuando me convocaron estuve pensando si aceptar o no básicamente porque hace bastante tiempo que estoy por fuera de pensar estas cuestiones que estaban nos metieron para dentro del armario en un punto digo por el periodo anterior en la en la universidad donde la extensión era castigada fue castigada y quienes estábamos pensando alguna de estas cosas de alguna manera nos quedamos en la retranca en muchas cuestiones entonces estuve pensando si aceptar o no tenía una excusa perfecta que era que teóricamente tengo que estar dando clase en la facultad de humanidad hasta ahora pero bueno conseguí que los compañeros asumieran esa tarea este así que bueno eso como primera cuestión lo que voy a plantear gran parte de las cuestiones que pienso plantear son algunas de las ideas que tratamos de sintetizar y sistematizar con con Humberto Tomasino en un artículo que se llama reflexiones en torno a las prácticas integrales en la UDELAR que es del 2016 o sea que ya tiene sus tres años y pico un artículo que lo pueden encontrar en internet o sea que básicamente lo que voy a plantear viene de ahí algunas de las cuestiones que planteó que planteó Débora me parece interesante plantearla de la cuestión del contexto político en el que estamos viviendo y la preocupación con la cual vemos a la región lo que está pasando en Chile nosotros estábamos con Tomasino en un seminario en el decimo quinto seminario del comité PROCOAS de procesos cooperativos y asociativos de la UGM en Playa Ancha al lado de Valparaíso estuvimos hasta el sábado de tarde ahí y fue interesante ver como la universidad y gran parte de los compañeros de la universidad chilena procurando y fundamentalmente procurando aprender del pueblo mapuche una cuestión que me quedó como interesante yo estaba allá y les decía a algunos amigos chilenos que tengo que viven fuera de Chile me parece que se están despertando y resulta que después del viernes la cosa explotó uno percibe que la gente está muy cansada está harta de vivir de esa manera y una cuestión que me parece interesante como la universidad aprendiendo del pueblo mapuche y una de las cuestiones que saltaba como más interesante es que los mapuches no entienden el concepto de acumulación eso me parece una cuestión bien interesante no forma parte de su repertorio la idea de la acumulación no le encuentran sentido a la idea de la acumulación parece que esta es una cuestión central pero tiene que ver con lo que estamos viendo qué pasa con el capitalismo que básicamente se trata de acumular y un pueblo que viene ofreciendo resistencia desde los españoles para acá que justamente se niega a entender el concepto o no entiende el concepto de acumulación esto forma parte de las discusiones que de alguna manera venimos trabajando también en la unidad de estudios cooperativos de donde se nutre gran parte del trabajo en relación a la extensión que yo he podido tener por ahí la cuestión en función de lo que después algunas de las ideas que me interesaba trabajar pensar primero esta idea de la extensión como un concepto y como una práctica que está en disputa podemos decir que sobre investigación hay mayor consenso lo que no quiere decir que la idea de investigación en sí misma no esté también en disputa siempre estas cuestiones van a estar en disputa lo mismo pasa con la enseñanza por más de que hay distintas formas de entenderla distintas podríamos hasta decir tradiciones pero claramente extensión es un concepto y una práctica en disputa entonces eso lleva que la universidad ha tenido avances y retrocesos en relación a cómo entiende la extensión universitaria el punto desde el que yo enuncio lo que estoy planteando tiene que ver con ese proceso del cual pude participar en relación a la segunda reforma universitaria nombrado de esa manera quizá la forma de nombrarla no fue la más feliz pero de alguna manera pienso pensamos desde ahí y bueno me parece que la universidad tiene que retomar ese proceso no para de alguna manera volver atrás sino porque ahí entiendo que hay algunas de las cuestiones que es interesante poder pensar y discutir después la otra cuestión que me parece central yo voy a hacer una mis planteos van a estar muy atados a la definición o al trabajo pedagógico que es de donde vengo uno habla no desde donde quiere sino de donde puede mi formación viene desde ahí entonces voy a tratar de pensar algunas de estas cuestiones y claramente no hay posibilidad de pensamiento pedagógico que no sea pensamiento político esto es una obviedad pero como toda obviedad es necesario poder plantearla y poder ser conscientes del trabajo que como educadores tenemos para con los otros entonces hay dos cuestiones que me parecen interesantes en esta idea de bueno como concepto y como práctica en disputa yo planteaba repensar y repracticar la universidad en el encuentro entre nosotros y esto lo di vuelta ahora mientras estaba la presentación yo le había puesto primero la idea con los otros y digo no no podemos pensar en los otros si antes no repensamos como nosotros nos vinculamos en la universidad no voy a hablar del trabajo con la comunidad porque entiendo que el concepto de comunidad es mucho más complejo me parece que es más atiñado hablar de actores universitarios y extra universitarios y en ese extra universitario podemos pensar un conjunto de lo más diverso de actores con los cuales la universidad se vincula pero me parece que hay dos tareas que de alguna manera siempre vamos a tener por delante en tanto la extensión yo considero que es una práctica educativa fundamentalmente tiene que ver con pensar cómo nosotros nos vinculamos cuando digo nosotros me refiero a estudiantes docentes funcionarios egresados cómo nosotros desde qué lugares nos vinculamos en la universidad qué prácticas construimos acá están atravesadas las cuestiones de género las cuestiones de poder todo el vínculo todo lo vinculado a la cuestión en relación a la autonomía a la democracia y luego cómo nosotros repensamos y repracticamos a la universidad en el encuentro con los otros y ahí sí ubico me parece interesante incluso pensar esta cuestión de los otros de la otredad que es también pensarnos a nosotros o sea es una operación que requiere decir bueno cómo nosotros nos encontramos con esos otros que también somos nosotros es un doble juego que me parece que es interesante para pensar y bueno cómo la universidad como una institución pública se propone y plantea un trabajo político educativo pedagógico con los otros que forman parte de esa sociedad refrescar simplemente esta definición que fue tomada por el Consejo Directivo Central de la Universidad en el 2009 que para mí hay unas cuestiones muy interesantes todavía para seguir pensando y trabajando con estas ideas de vuelta no para volver atrás sino para decir bueno esto es lo que en algún momento entiendo yo que la universidad avanzó qué de esto nos sirve para seguir pensando la universidad hoy y esta idea del proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando parece que es una cuestión central en eso va el cómo nosotros nos pensamos a la interna nuestra el vínculo con el conocimiento nuevo y esta cuestión del diálogo de saberes que se traía la idea de promover formas asociativas y grupales para superar problemáticas significativas a nivel social pensar esta cuestión desde la integralidad la orientación de planes de enseñanza y líneas de investigación y esta idea de una dimensión pedagógica que constituye una metodología de aprendizaje integral y humanizadora extensión e investigación deben ser parte de la metodología de enseñanza universitaria en contacto con la realidad social a mí me parece que ahí hay cuestiones interesantes para pensar y la otra cuestión que para mí forma parte de esta búsqueda pedagógica que tenemos que pensar esto de los encuentros en la diferencia y no en la desigualdad Pablo Martínez ha trabajado mucho con esto y me parece que es una cuestión que sería interesante pensarla también en la universidad construir una relación con los otros la construcción de una relación que se articula en la diferencia alguien diferente en el que puedo reconocerme una diferencia que no enmascara esa desigualdad la universidad históricamente ha construido salvo honrosas excepciones esa relación a partir de una superioridad en relación a participar de la distribución desigual del conocimiento y de su apropiación que no es más de un reflejo de la desigualdad que funda nuestra sociedad entonces yo entiendo que la universidad debiera ser un espacio debería ser un espacio para el cultivo de la autonomía en la manera de establecer vínculos posibilitar que estos sean más horizontales y democráticos estas prácticas puestas en relación con los actores extrauniversitarios pueden ser un instrumento pedagógico importante una estrategia y una intencionalidad para construir con los otros y esto pensado fundamentalmente yo siempre mi trabajo es fundamentalmente con escuelas con docentes incluso el trabajo que hacemos gran parte del trabajo que hago en la unidad de estudios cooperativos tiene que ver con el trabajo con docentes con educadores y ahí hay una cuestión que me parece que es interesante que la universidad tiene un aporte para hacer y me parece que los compañeros del ICEF yo he tenido oportunidad de compartir con algunos compañeros en eso me parece que hay una de las principales cuestiones que la universidad aporta ahí es otra forma de vincularse con el conocimiento y otra forma de vincularnos entre nosotros en instituciones que están no solo burocratizadas sino que son muy autoritarias me parece que ahí hay un aspecto que nosotros como educadores y como universitarios debiéramos de poder poner a jugar y poder problematizar con ellos porque entiendo que es uno de los aportes que de alguna manera uno de los beneficios indirectos del vínculo que se establece es justamente tomar contacto con otra forma siempre y cuando estemos hablando de prácticas como yo venía diciendo basadas en la autonomía en la horizontalidad si estamos hablando de prácticas de extensión que de alguna manera podemos decir son profundamente coloniales no estamos aportando nada pero si estamos aportando otro vínculo otra forma de vincularnos entre nosotros y con los otros parece que ahí hay un aspecto que es medular y que suele pasar inadvertido por parte de los universitarios ahí de vuelta yo entiendo que hay una cuestión meridiana una importancia crucial en relación a la autonomía y como la autonomía debiera de tener un lugar preponderante en nuestras prácticas educativas no solo como contenido sino fundamentalmente como prácticas ahí parece que como sociedad estamos teniendo una dificultad para pensar esto y en esta cuestión dice bueno ¿para qué y por qué la extensión universitaria orientada al diálogo de saberes y a priorizar los sectores socialmente más postergados entiendo que ofrece una posibilidad y una forma de acercar la universidad al medio y fundamentalmente de poner a los universitarios frente a nuevos desafíos esto me parece que es una cuestión yo tuve oportunidad de esto de vivenciarlo como estudiante es la posibilidad que te da la universidad de exponerte a lo que no conoces y eso me parece que es uno de los aprendizajes centrales como yo puedo como nosotros que estamos en un proceso formativo porque en definitiva yo entiendo que el trabajo en la universidad se trata fundamentalmente de eso de un proceso formativo y debiera la entrada en la universidad debiera blindarnos contra toda posibilidad o toda idea de completud yo estoy completo ya está en definitiva yo ya soy un ser formado eso es más que una acumulación en definitiva de capital cultural capital simbólico pero de vuelta me parece que tenemos que empezar a cuestionar esa idea de la acumulación es fundamentalmente tomar uno lo dice un baño de realidad pero me parece que es tomar contacto con la injusticia que hay atrás o que está junto con la apropiación de un conocimiento y que lugar político quiere jugar uno en relación a eso me parece que esa es la cuestión central a mí me invitan dos por tres en la facultad de humanidad en los cursos de introducción a la extensión y yo lo que más me interesa plantearle a los estudiantes es eso en definitiva acá hay un tiempo institucional que ahora se reconoce como un tiempo institucional que históricamente no había sido así y es la posibilidad que tenés de enfrentarte justamente a tus propias limitaciones y a partir de ahí porque uno está en un proceso formativo porque si yo no estuviera en un proceso formativo con eso en definitiva acumulo un conjunto de frustraciones y me vuelvo para mi caso pero como estamos en un proceso formativo es ahí donde hay posibilidad de establecer estrategias y búsquedas de aquello que en definitiva nos falta parece que es una cuestión central para pensar la otra cuestión que es lo de esto de transformar la universidad y las relaciones que se dan en ella asumir el desarrollo de la integralidad en todos sus términos implica la transformación del modelo pedagógico y de las relaciones que se establecen con el conocimiento esto me parece que también es otra oportunidad más de esta idea de pensar y resignificar las prácticas pedagógicas que estamos acostumbrados a la universidad yo me acuerdo que hace muchos años lo escuché a Tomasino plantear la extensión es una operación que se da la intemperie del aula y esa metáfora me parece que es interesantísima porque la idea de la intemperie del aula implica correr de toda posibilidad de toda certeza y de todo vínculo que está preestablecido en un aula universitaria esa es justamente una de las riquezas que tiene la extensión que nos debieran de permitir ensayar otro tipo de relaciones y replantear las representaciones que en el pasado y en el presente construyen prácticas sobre lo que se hace en la universidad y las certezas desde las cuales nos posicionamos docentes y estudiantes en eso yo quería de vuelta cuando traía este cuadro pensaba en qué decir puse a mirar de vuelta este cuadro que es la percepción de los logros ahí logro vieron que está en el propio entre comillas de los espacios de formación integral en los estudiantes esto es un estudio que coordinó Antonio Romano a pedido de la comisión sectorial de extensión y fíjense no sé si se llega a leer ahí pero a la derecha tenemos el total de la población en porcentajes no tengo ese dato ahora de todo el estudio pero se puede conseguir esto es una encuesta que se aplicaron a estudiantes que habían pasado por el proceso hasta donde dice relacionarte con los docentes de otro modo el 58% dicen están de acuerdo con que los espacios de formación integral les habilitó a esto hacerte conocer una realidad que ignorabas entre parcialmente y el se va prácticamente un 70% ayudarte a clarificar si esta carrera universitaria es lo que bueno todo va así parece que dan pistas de las posibilidades que tenemos en la universidad en relación al trabajo con la extensión universitaria y como el hecho de generar actividad de extensión universitaria dentro de la formación de los estudiantes y de docentes otra cosa que me parece también interesante incluir en ese proceso de formación a los docentes habilita justamente a pensar otra forma de entender el proceso formativo parece que ahí tenemos la curricularización de la extensión y la transformación de los planes de estudio en relación a eso habilita nos habilita hoy una posibilidad que no debemos descuidar que si incluso nosotros miramos en términos históricos ha ido creciendo la cantidad de estudiantes y de docentes involucrados fundamentalmente la de docentes involucrados en ese proceso porque en definitiva los actores una vez que empiezan a desarrollar esto empiezan a darse cuenta de que es necesario mayor presencia de docentes para asegurar esos espacios con todas las precariedades y todas las dificultades que tenemos y ahí de vuelta entiendo que los programas plataforma son un aliado estratégico para justamente para pensar qué pasa con la integralidad sin programas plataforma entiendo yo que esta cuestión de los EFI es muy difícil de poder llevar adelante por varias cuestiones que no pero el año curricular es una de las que estamos primeras el año podríamos decir los tiempos curriculares y el vínculo con los actores extrauniversitarios como dos cuestiones que están todo el tiempo tensionadas y que me parece que obliga a repensarse por acá me quedaría yo para después poder pensar algunas preguntas establecer un diálogo primero primero bueno agradecer a los compañeros del ICEF a todos compañeros compañeras a la Leti a Franco a todos los compañeros de la unidad de extensión compañeras volver al ICEF muchos de los compañeros hay muchos jóvenes pero nosotros acompañamos bastante al ICEF en algunos momentos con Cecilia en un primer momento de su dirección después con Paola ahora con Franco estamos pensando inclusive estuvimos pensando hacer algunas actividades juntos ahora en el posgrado y siempre nos sentimos muy bien acá en el ICEF no solamente acá sino también en territorio recién hacíamos una pequeña entrevista y les decía que con los compañeros y compañeras del ICEF hemos compartido en el programa de la Unidad Metropolitana particularmente que nosotros impulsamos fuertemente desde 2008 en adelante en un momento en el cual yo estuve en territorio inclusive durante 3 años hice la coordinación política del programa junto con Marcelo y con Agustín y estábamos en territorio yo iba mucho en territorio y los compañeros del ICEF en aquel momento y sé que siguieron después tuvieron un un rol bien importante en la construcción de procesos interdisciplinarios de diálogo de saber de trabajo barrial de trabajo comunitario así que bueno nos estamos como reencontrando y por eso estoy bueno contento muy feliz de estar acá hemos estado varias veces bueno este que quería contarles cuando el atleti me invitó me pasó más o menos parecido como a Felipe y también a Déora que bueno no sabía bien por dónde ir y conversé con ella y después me di cuenta que capaz que podía traer algunas cosas que se vinculaban a lo que he venido haciendo estos últimos años cuando dejé de tener volví a veterinaria y me puse a trabajar en los EFI me puse a trabajar en la construcción de los EFI junto con las compañeras y compañeros de veterinaria en la construcción de itinerarios de formación integral en una ida muy fuerte a territorio con primer año por ejemplo con primer año fuimos seguimos yendo fuimos mucho al Apex fuimos mucho al PIN en donde con inclusive con 600 y pico estudiantes hicimos algunas prácticas de territorio interesantes que eran todo un desafío a la hora de pensar tantos estudiantes como desplegar procesos eran espacios de formación integral de sensibilización se acuerdan aquella tipología que producimos en un momento pero tenían todo el desafío de desplegar un trabajo en comunidad que no fuese una invasión cultural que no fuese el desembargo de la universidad que fuese bueno ya que recuperar un poco esa experiencia y la experiencia que estuve teniendo si bien ya la tenía bastante fuerte en distintos lugares en América Latina en estos últimos cuatro años yo tuve el privilegio de recorrer un montón de universidades desde la Unión Latinoamericana de Extensión y ver experiencias conversar con compañeras y compañeros estas cuestiones de la extensión y de la integralidad por ejemplo ver el proceso que están haciendo por ejemplo Argentina está haciendo un proceso interesantísimo con la integralidad desde otro lugar ellos están hablando desde hace un tiempo de lo que son prácticas sociocomunitarias o prácticas socioeducativas que son obligatorias en todas las carreras que son esfuerzos que empezaron en algunos lugares empezó Mar de Plata después fue para Uncuyo después intentó pasar por Leonel pasó por Rosario la UBA tiene planteado un espacio de prácticas obligatorias también que no ha podido poner en marcha 400.000 estudiantes algunas experiencias en Centroamérica en Costa Rica sobre todo Universidad Nacional tiene programas de integralidad dentro de las disciplinas en algunas carreras la experiencia brasileña entonces bueno una de las cosas que me parecía era bueno uno está como juntando información no quiere decir que tenga conocimiento pero por lo menos ha visto cosas que me llevan a plantearles de una forma sintética con este tiempito algunos desafíos para esta cuestión de la extensión y de las prácticas integrales que es lo que estamos viendo inclusive yo en este último año hice estamos haciendo una sistematización en la facultad de química sistematizamos las experiencias de arquitectura junto con los compañeros de arquitectura eso también me permitió ver un poco lo que estaba pasando en algunas facultades en Uruguay estuve yendo bastante al CUP viendo lo que estaba pasando con Selena hicimos un par de cursos de maestría me permitió conversar con la facultad como que hay bueno entonces lo que voy a plantear son algunos desafíos de lo que me parece que son estas cuestiones vinculadas a la extensión no a cualquier tipo de extensión sino que la voy a definir me voy a aproximar a la idea de esta extensión crítica que ha venido creciendo en los últimos tiempos hay algunos autores compañeros compañeras que vienen hablando de no solo de extensión sino de extensión crítica en particular hacer ahí una conceptualización mínima y después eso como se traduce en prácticas integrales con la experiencia que hemos tenido en estos últimos tiempos y sobre todo con la experiencia argentina que me parece interesante entonces lo primero que voy a hacer estoy medio apretado con el tiempo pero voy a ser bien telegráfico este es un modelo teórico mínimo que lo quiero mostrar claro pero por qué porque digo porque bueno pero si vamos a hablar de extensión crítica ¿de dónde vamos a hablar de extensión crítica? tiene que haber un constructo teórico metodológico que nos permita decir por dónde vamos ¿cuál es la construcción teórico metodológica de la cual partimos para después pensar qué es lo que vamos a integrar en lo cotidiano de la formación del estudiante y de la tarea docente porque entender esto nos implica entender el desafío de incorporar el diálogo de saberes y las prácticas de coproducción de conocimiento co-construcción de conocimiento en la tarea cotidiana de estudiantes y en la tarea docente si esto no está medianamente claro y a veces se nos confunde un poco podemos ir para cualquier lado con esto entonces me parece que estas elucidaciones conceptuales son innecesarias tres o cuatro pinceladas de este modelo conceptual que ahí ustedes tendrán el de ustedes cada uno va armando sus modelos cuando yo voy a ir a un territorio en un programa integral en el APES en el PIN bueno con qué paradigma de intervención voy este es el paradigma de intervención que a mí me ha permitido entender algunas cuestiones a la hora de vincularme con los otros entonces ahí las cosas claves que aparecen son esta que está acá siempre me han criticado el diseño de esto acepto contribuciones si alguno quiere pero bueno a mí me permite usar los distintos como ejes desde los cuales pensar esta cuestión de la extensión crítica por eso lo pongo más primero coincidencia yo diría que plena con las cuestiones que trajo Débora y también con las cuestiones que trajo Felipe mucha coincidencia ideológica ética epistemológica política me siento muy bien en esta mesa claro aunque sería bueno tener alguna cuestión más contradictoria como para poder discutir un poco pero capaz que igual discutimos algo va a surgir pero bueno esa idea todos saben todos aprenden todos enseñan bueno desde aquí hay muchos de los cuales tomar eso yo tomo algunos de los compañeros con los cuales me parece que lo traen y sobre todo las cosas que yo he podido leer y he podido estudiar eso nos lleva directamente a la cuestión del diálogo de saberes y a la ecología de saberes ahí aparecen varios autores aparece por ejemplo en el diálogo de saberes uno de los referentes es Alfredo Guiso no está citado ahí pero es un tipo que vino acá varias veces muy importante pero Guaventura se consolida desde ahí esa crítica a la monocultura de conocimiento y a la ecología de saber cuando él plantea las cinco monoculturas y las cinco ecologías me parece que ahí hay una cuestión interesante a pensar y por eso me parece que tanto Guaventura como Norma Norma Michi compañera que ahora está que es militante de Mocasa estuvo en Chile con nosotros ahora compartiendo son algunos de los lugares en donde uno pueda abrevar para poder pensar esta idea de que nos conecta todos saben todos aprenden todos enseñan ahí claramente hay distintas formas de conocer y saber eso lo trajo Felipe lo trajo Veola bueno pero como eso lo pensamos después ahí saltar a otra cuestión que fue tomada por los dos Débora particularmente la tomó bueno ¿quiénes son esos equipos universitarios que van a hacer la extensión que van a hacer esas prácticas pensionistas son equipos interdisciplinarios Débora lo trajo eso yo acá cité tres autores hay uno que particularmente me parece interesante que fue la Dori que si bien no es uno de los no ha sido su tema es un antropólogo económico que ha trabajado sobre todo cuestiones de desarrollo sustentable y otras cosas pero tiene un trabajo porque ha trabajado el tema ambiental que es muy interesante cuando plantea las tres las tres cuestiones a resolver por la interdisciplina que es el paradigma de la intervención la cosmovisión del equipo y su homogeneidad o su relativa homogeneidad la cuestión de las matrices disciplinares y la cuestión de los vínculos entre los equipos interdisciplinarios a mi me parece que si eso no está resuelto en los equipos de intervención no está resuelta una práctica interdisciplinaria que menos va a resolver una práctica de diálogo de saberes cuando incorpora un saber nuevo con quien trabajamos yo creo que eso fue bastante claro lo trajeron los dos compañeros nosotros ahí por lo menos hicimos un abordaje muy sintético Felipe decía sectores postergados ese fue un eufemismo que usamos en ese momento para poder aprobar en el CDC la vocación de la extensión de trabajar junto con sectores populares y fue lo que pudimos decir en aquel momento pudimos decir algo pero pudimos decirlo de esa forma pudimos decir se acuerdan de aquella definición la extensión es proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados donde todos pueden aprender a enseñar en donde el saber popular se articula dialécticamente con el saber científico académico y en donde se priorizan los sectores postergados esa es la definición y terminamos con sectores postergados porque era difícil hablar de sectores populares en ese momento en esa configuración que tenía políticamente e ideológicamente la Universidad de la República y después como síntesis de esta cuestión el cómo lo metodológico está planteado en aquella definición que trajo Felipe con los sitios lo metodológico era un proceso en el cual se planifica se ejecuta y se evalúa en forma participativa entre los actores universitarios y los extra universitarios ese cómo que tiene una declaración muy abierta ahí nosotros lo hemos aterrizado a través de la investigación de acción participativa hemos usado la metodología de la IAP y sus distintas vertientes las hemos combinado las hemos articulado la IAP es nuestra guía metodológica para producir diálogos de saberes inclusive tenemos hemos tratado de aprender de los distintos autores de la IAP ahí yo cito algunos que para mí son los más importantes hay otros ustedes pueden incorporar otros hay otros autores pero para mí son los que son más significativos y particularmente yo he usado un texto que es el de bueno ya lo podemos ver el de Michel Toalende es un texto viejo del 86 después él lo reactualiza en donde plantea una propuesta de IAP se llama pesquisa que está en portugués que es muy flexible y aplicable a distintos contextos del trabajo de la extensión es muy interesante bueno lo hemos retrabajado hemos incorporado otros autores que lo hemos como conjuntado no eclécticamente a la hora de pensar un modelo esta es la extensión que nosotros defendemos a la cual nos afiliamos desde el punto de vista político, ético epistemológico pedagógico y entonces bueno cuáles son los desafíos para que esto la pregunta al principio cuáles son los desafíos para la extensión y la integralidad en las universidades públicas la extensión es esa esa extensión ese tipo de 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 qué por qué para qué con quién contra quién y cómo esa es la extensión que nosotros defendemos y eso hay que plantearlo como un desafío y para nosotros hay un desafío esto es una construcción totalmente discutible es lo que nosotros hemos visto con algunos compañeros particularmente a mí me parece que son los desafíos que inclusive están hoy en la universidad de la república yo pude ver en estos últimos dos años lo que está pasando y me parece que estos son desafíos también para nosotros lo que no quiere decir que no estén en marcha en algunos lados estas cuestiones concretándose por suerte pasa eso pero el primer desafío es que el tema diálogo de saberes para mí me parece que muchas veces no deja de pasar del discurso y no hay construcciones concretas aterrizadas en donde haya un real diálogo de saberes en donde haya coproducción de conocimiento yo cuando vos presentabas Franco decía bueno la extensión como producción de conocimiento y decía bueno pero desde esta concepción es coproducción de conocimiento que inclusive puede tener formatos académicos yo creo que ahí hay una disputa a dar que a veces los extensionistas porque ahí tenemos un problema porque pensamos a veces pensamos que hay docentes extensionistas eso yo creo que tenemos que erradicarlo de la forma de pensar esa idea que era era de mi época de aquella época a la salida de la dictadura de los docentes extensionistas es un problema es una forma quística de pensar el vínculo de los docentes con la universidad y con la sociedad los docentes debemos ser docentes integrales debemos hacer extensión investigación y enseñanza grado y posgrado entonces porque si no ponemos en el gueto extensionista esa idea de que es ahí donde se hace la extensión y el resto de los docentes no eso me parece que volviendo al tema diálogo de saberes coproducción de conocimientos y ahí aparece lo teórico metodológico me parece que es muy común encontrar en estas cuestiones metodológicas una variada mistura de técnicas cualitativas a la hora de hacer campo con actores sociales que no necesariamente son metodologías participativas y no necesariamente construyen diálogo de saberes claro que si hay experiencias concretas que si lo hacen pero me parece que acá nos falta algún avance en alguno de los proyectos en los cuales estamos en donde faltan guías metodológicas con constructos teóricos metodológicos más pesados más densos más pensados más reflexionados ese es el primer desafío segundo la interdisciplina ya hablé algo de eso me parece que en muchos de los CEFIS que tenemos armados tenemos abordajes inclusive dentro de la facultad como microdisciplinares miren lo que les digo porque son de una disciplina en particular dentro de una facultad o sea que no son ni monodisciplinares sino que son microdisciplinares me parece que ahí tenemos un problema ¿cómo nos vamos a interdisciplinar? sin duda los programas integrales son la estrategia clave para poder interdisciplinarnos cuando llegamos a territorio los programas integrales que tenemos teníamos cuatro ahora tenemos dos hay dos dos centros de formación popular que quedaron por el camino en el último proceso rectoral hoy tenemos dos el histórico el programa Apex y uno que se creó en 2008 que es el PIM esos son los espacios en donde no solamente se articula lo que pasa la construcción de demanda en territorio con la construcción de demanda en las facultades sino que además es en donde se interdisciplina en donde se puede interdisciplinar y en donde además y eso lo trajo Felipe después lo voy a tomar porque uno de los desafíos es profundizar los programas integrales es el lugar en donde hay una cierta contemplación de temporalidades diferentes que son los tiempos de la universidad que son inclusive con currículas semestrales y los tiempos de la comunidad comunidad es un término complicado pero bueno con los términos de los agentes de territorio la interdisciplina hay que pensarla tenemos que terminar de construirla el espacio interdisciplinario de alguna forma es un avance interesante pero quístico ¿qué quiero decir con esto? con sumo respeto lo planteo porque no pone esto en juego a la hora de los incerticios de las facultades y es ahí donde debe jugar la interdisciplina en lo que pasa en los cotidianos de las distintas facultades el espacio interdisciplinario yo creo que ha sido muy valioso como espacio que ha generado avances interesantes pero como que lo jengueta en un lugar en donde están los equipos interdisciplinarios y eso no afecta la formación estudiantil de alguna forma por lo menos masiva y generalizadamente es una crítica amorosa al espacio interdisciplinario pero me parece que hay que ver como lo jugamos en la formación concreta de los estudiantes la extensión crítica y la investigación como forma generalizada de aprendizaje por los estudiantes si uno ve cuántos estudiantes pasan de las universidades que yo conozco yo conozco tengo el privilegio de conocer en Argentina por lo menos 15 universidades en las cuales he ido a dar cursos y he estado en Brasil conozco varias no solamente las de los posgrados sino otras a las que voy conozco algunas en Bolivia conozco algunas en Centroamérica en general no se ven experiencias de extensión en donde haya más del 10% de los estudiantes pasando por procesos de extensión como experiencias de aprendizaje si uno ve los números en Uruguay en la Universidad de la República los números hasta los que yo supe inclusive Agustín no sé quién fue que trajo los números el otro día no sé en qué encuentro había un compañero que trajo los números actuales nosotros hoy tenemos 110.000 estudiantes en la Universidad de la República más o menos anda por ahí es difícil precisar y los últimos datos de espacios de formación integral podemos sumarle otras prácticas no andaban más allá de 7 o 8.000 estudiantes y si uno saca cuentas de los estudiantes que pasan por la Universidad de la República más o menos cuenta a ojo de buen cubero yo no creo que sea mucho más del 10% supongamos un 15% de estudiantes que terminan la formación y pasan por algún proceso de extensión como no sé qué pasa en Licef no sé cuánto se fisa y hoy le estuve preguntando a Leti y a Franco y a Gonzalo me decían que hay avances que hay bueno pero por suerte hay excepciones hay lugares donde eso es más importante pero en general lo que uno ve por ejemplo yo estuve en química ahora estuve en arquitectura bueno cuántos estudiantes pasan por procesos de EFI de extensión en química y andábamos en un número cercano siempre mucho menor al 10% o sea que la generalización de las prácticas integrales y de la extensión como una práctica de aprendizaje está lejos de generalizarse tenemos un problema hay que ver cómo lo resolvemos la otra si bien eso es cierto que tenemos muy pocos estudiantes que tengan procesos de extensión nuestra visión es que la extensión no sea una cosa aparte hecha por los estudiantes sino que esté integrada en las disciplinas desde el primer año que haya lo que denominamos itinerarios de formación integral que los estudiantes pasen por procesos que sean increyendo en donde haya una formación extensionista desde el primer año hasta la salida inclusive con un proyecto final o una tesis final en donde la extensión pueda ser parte de los requisitos para la graduación lo dejo ahí como como cuestión y además y ahí entro brevemente en lo pedagógico si eso pasa la construcción bancaria del aula universitaria que me parece que es lo que más abunda en general con excepciones de alguna forma está siendo hackeada decimos el aula bancaria cuando se incorporan procesos extensionistas que la docente incorpora hackea primero hackea el vínculo solamente docente-estudiante incorpora nuevos actores para poder incorporar además otro tipo de saberes y eso hace que la metodología bancaria que a veces está en el aula tienda a ser por lo menos condicionada hackeada decimos puesta en tensión interpelada necesariamente hay que hablar de pesos hay que hablar de condiciones estructurales y condiciones superestructurales hay que hablar de la capacidad logística para una universidad que trabaja en territorio hay que hablar de dotar a los programas integrales de mucho más presupuesto docentes infraestructura como para que haya ahí nosotros habíamos usado un término me acuerdo que había Susana Rudel se enojaba cuando nosotros habíamos hablado de programas plataformas en algún momento y tenía razón en enojarse porque eran programas integrales pero nosotros usábamos el término plataforma porque nosotros decíamos que ahí como pasó históricamente en el APES y pasó en el PIM eran los lugares en donde muchos docentes podían ir a usar esa plataforma para construcción de integralidad o sea que pensar en pasar de niveles de 8 10% 6% de estudiantes trabajando en procesos integrales si no tiene un fortalecimiento bien importante de los programas integrales que hoy tenemos y la creación de otros nosotros por ejemplo saludamos la intención de un nuevo programa en Casavalle que lo arranca arquitectura y que aparentemente la Proyectora de Extensión está apoyando saludamos un nuevo programa en Casavalle ojalá se pueda concretar lo concretó arquitectura para que sus prácticas de EFI tengan un asiento territorial con esa inspiración lo hace arquitectura hay que repensar la tarea docente sabemos yo no sé si está aprobado el estatuto personal docente o no estaba en vías de aprobación estaba ahí pero el camino hacia la docencia integral sabemos que esa discusión fue ardua sobre todo a nivel del ADUR pero hay que repensar la tarea docente hay que legitimar la extensión la legitimación de la extensión no se hace pidiendo permiso se hace por una disputa académica política que tiene que ver con construcción de grupos motores que disputen la idea pero también con disputar la producción de conocimientos yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos decías Franco creo que hay que disputar hay que disputar el acto pedagógico con esto de la extensión integrada hay que disputar lo pedagógico epistemológico incorporando la extensión como una forma de aprender y enseñar hay que disputar el acto de producción de conocimientos la posibilidad de que la investigación acción coproduzca conocimientos que también puedan comunicarse en formatos académicos en disputa en espacios académicamente formales ahí me parece que hay mucho por hacer una construcción de este tipo que reconozca a las organizaciones y movimientos sociales no puede hacerse sin un vínculo sistemático y orgánico con movimientos y organizaciones sociales eso en algunos casos pasa en algunas facultades en algunos casos no hay facultades que no tienen vínculo ninguno con organizaciones sociales y con movimientos sociales menos esta construcción de aproximación y de trabajo sistemático y ordenado planificado con movimientos y organizaciones sociales es una condición sine qua non para avanzar en la integralidad y en la incorporación de la extensión crítica al proceso de formación de los estudiantes yo no descarto el trabajo con políticas públicas lo hemos hecho pero me parece que ahí el tema del trabajo con políticas públicas implica sobre todo la construcción desde la autonomía universitaria nosotros nos ha pasado hemos trabajado en políticas públicas y hemos hecho cosas en común que las mantuvimos y cosas en las cuales no hubo común y nos bajamos porque los constructos teóricos metodológicos tenían paradigmas de intervención que no eran homogéneos o sea que no descarto la posibilidad de trabajar en políticas públicas pero en la medida en que cuando pensemos la cosmovisión de intervención haya una cierta coincidencia que es político ideológica claramente no es político partidario y la última que me parece que es interesante y la disputa de lo semántico de lo conceptual semántico en la extensión acá me parece que toda la construcción sobre todo la construcción vinculada a los organismos internacionales nos ha nos ha venido como acorralando semántica e ideológicamente eso me parece que a mí inclusive yo esto lo había pensado y después me encontré con un texto de Boaventura en Epistemología del Sur en donde lo planteaba y dije pa si el maestro lo pensó está bueno que uno de los discípulos lo pueda pensar y lo trabaja más o menos parecido yo termino con esto hay una disputa clara por conceptos y cuestiones que hay como tres categorías en lo conceptual semántico hay conceptos que han sido encriptados han desaparecido de lo que es la jerga de la universidad por ejemplo el tema poder popular hay muchos más el tema reforma agraria hay conceptos muy fuertes desde el punto de vista ideológico político-ideológico que no están más o por lo menos no están más en los contextos más globales por ejemplo si uno hace las lecturas y los discursos en consejo directivo central en consejo delegado académico en algunas comisiones como que han desaparecido cuestiones que han sido como sacadas encriptadas digo yo se las ha extirpado quirúrgicamente de los lenguajes universitarios hay otras que han sido claramente cooptadas hay un montón de conceptos que han sido sujetos a cooptación claramente por los organismos internacionales por ejemplo el concepto de participación esta participación hoy no hay ningún organismo internacional que no hable de la participación plena y las concepciones y corrientes de participación son muy diferentes hay como un avance en la cooptación de algunas cuestiones que en su momento eran muy fuertes y han habido y hay hoy un montón de conceptos nuevos ideológicamente muy fuertes y conservadores que aparecieron en los últimos 20 años que ocupan nuestra jerga discursiva de una manera muy importante por ejemplo de salud sustentable por ejemplo capital social si bien hay una producción de UD histórica pero hay toda una construcción de capital social que no tiene nada que ver con la construcción de poder popular yo puse algunas otras ahí por ejemplo el empoderamiento el empoderamiento en parte es cooptado porque el empoderamiento es un concepto que surge del feminismo históricamente en los años 70 en Estados Unidos y otros lugares surge ahí el concepto desde un movimiento feminista que lo plantea como el empoderamiento de las mujeres pero después los organismos lo cooptan para todo el tema del emprendedurismo y lo cooptan fuertemente o sea que hay una cooptación pero y después otros conceptos por ejemplo en el área en la que yo ando un poco que es el área rural por ejemplo todo el tema de la sustentabilidad y por ejemplo la intensificación sustentable son conceptos nuevos que son muy engañosos porque de alguna forma nos quieren decir de que las tecnologías de punta del agronegocio para pensar la producción rural pueden ser sujetos de procesos de sustentabilidad social económico y ambiental y esto es un concepto altamente ideologizado y con esto termino les agradezco esto lo desafío como todo lo traje para conversarlo para ver para que lo viéramos entre todos esta es la reflexión que he venido haciendo yo con mis vueltas en estos últimos tiempos ahora con más tiempo porque estoy jubilado estoy con 10 horas para la maestría entonces eso me permite viajar un poco más y también conocer algunas cuestiones cercanas y no tanto así que bueno de nuevo gracias a los compañeros del ISEF y bueno a los dos compañeros del panel que disfruté mucho las presentaciones y además disfruté las coincidencias bueno agradecido muchas gracias